Más de 40% del personal del INCES en Carabobo ha renunciado a sus puestos de trabajo debido a los bajos sueldos que devengan y la falta de beneficios laborales. Así lo señaló el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Institución en la Entidad Carabobeña, Kerson Ruiz, indicó que actualmente se mantienen activos en sus puestos de trabajo aproximadamente 250 personas. Nosotros los trabajadores del INCES estamos ganando mensualmente 3 dólares que no alcanza para cubrir las necesidades de nuestras familias, de nuestros hijos. Lamentablemente nos estamos rigiendo por un instructivo de las convenciones colectivas de la administración pública que no nos permite ir más allá, que solamente se gana ese tipo de salario. Estamos como un sistema esclavista, de que estamos percibiendo poquito, totalmente poco. No tenemos ningún tipo de beneficio. El presidente del INCES, Wicke Magalges Paredes, solamente arroja un beneficio para los trabajadores del INCES, donde le dan unas bolsas de COVID a nivel mensual y no se acuerden de los trabajadores de los estados. El vocero manifestó preocupación por el personal activo, puesto que aseguró no han sido dotados con equipos de bioseguridad para protegerse de la COVID-19. También pidió a las autoridades regionales en materia de salud realizar pruebas de despistaje para conocer la cantidad de trabajadores infectados con el virus. El personal que está asistiendo no tiene tapabocas, no tiene guantes, no hay un termómetro en las entradas para medir la temperatura del personal que está entrando y está saliendo de las instalaciones. Tampoco hay medida de gel, no hay agua en los baños, no hay personal de limpieza. En ningún momento quieren que el personal que está asistiendo sean los que limpien las oficinas, porque el INCES no cuenta con personal de mantenimiento. El secretario general del Sintraín, Cesen Carabobo, denunció que las seis sedes de la institución en el estado se encuentran en condiciones críticas. Señaló que algunas han sido desmanteladas tras una serie de hurtos, mientras que en otras la infraestructura se encuentra muy deteriorada. Reportados del estado Carabobo para Punto de Corte, Rosimar Sánchez.